Hola youtubers, youtuberas, amigos, amigas, bienvenidos a Wii Party y vamos a jugar a la isla de aventuras Un jugador, me trajo el culo, principiante, Tatsuki, Kiesi y Saburo, que guay Tatsuki me cae como el culo, que bien vamos Esta es la isla, como veis Y esos son todos mis compañeros Ay no, esta tía no, esa tía me cae como el culo Hola, os doy la bienvenida a la isla aventurada No se ven las letras, ya lo sé A ver Lo siento, es que no puedo ponerlo así Bueno, vamos a verlo así, sé que no se ven las letras Ven A una explicación, me estoy a tomar por saco Mandamos a este a tomar por culo Primera ruta, como veis Decidelo Ah, milijuego Bueno, con esto necesito las dos manos Así que disculpan Maldito hacía Muy bien, listos A tomar por saco ¿Dónde estoy yo? Ajá No me veí A tomar por saco Maldito hacía Ay, no, no, eso no papi, eso es por ti Vayan cerca, no Estoy ganando Nos acabo de ganar Que coño He ganado yo Sé que se ve mal pero hay que joderse a tomar fuerza los que empataron tienen que sacar el dado y a ver quién sabe el mayor tanto ruido que nada que perdedores que guay por dios que no tengo más fuerza ah pues esto está desafío es una mierda tres y ahora sigo oh no porque otro minijuego no quiero otro minijuego encima yo contra me quiero morir voy a acercar a ti no me queda nada que no me den 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 me libre, me libre, me libre, me libre creo que ganaba no sé, vamos a ver tan 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 creo que ganaba algo a ver que era oh, tía, es casi uh, que wey dios no quiero hacer el reto bueno, a los siguientes le toca a la fea vamos a llamarla así porque es fea no sé si se ve bien creo que no otro lado, en serio que joder nada más de que la parió un desafío de mierda y casi ya uy ay, que joderse otra vez, no oh, no pasos de baile no vamos a recordar esto es así esto es allá y eso no me queda voy a voy a ser la primera a eliminar fíjense bien ah, pues no me libre me libre porque poquito no sé cómo me estoy librando uy, que suerte tengo miedo que no voy a ir estoy acertando miércoles fallé no fallé me cago en todo dios, dios feo que era su voz ahora lo voy a tener al lado porque me cago en su voz me cago en su voz van mami vamos decidir que guay we si esto me va pelota me he acabado de empachurrar me he tocado una mini pelota tomala a tomar por culo a odio nada me toca 2 por cierto es que le estoy dando el mando por si pregunto eso venga hombre pelotón le di un momento malo venga tíos no le dais a ninguna en serio estos tíos son tontos para no darle a ninguna que guay a ver bueno tanto rollo para nada me encanta me encanta ver esto tanto rollo para nada ahí voy yo y tengo que disfrutar el reto hay que joderse no creo con los pase vamos a intentar no quiero mirarlo no quiero mirarlo no quiero mirarlo pase a tomar por culo a mierda hombre y ahora 10 casi es adelante y 5 más no hay que joderse hoy estoy teniendo suerte que guay porque nunca tengo seguro ahí ve nuestro feto tío parece que un viejo dobles que guay me encanta el desafío de mierda que no se gusta nada 2 1, 2, 3 no que por qué todo el mundo cae ahí por qué joderse ay que joderse vale que guay uuuh yeah me encanta la fiesta uuuh jaja que flipo pole a tomar por saco hombre ah por cierto no quedaré sin este video hasta que no se acabe lo de la isla no deja de grabar aunque sean 10 minutos cada uno vale Tazuke le toca vamos Tazuke uuuh no cayó nada le tocaría así 2 alberto de mierda bueno desafío de mierda 1 una mierda pinchar un palo y otro hay que joderse decidir el orden y ahora volvemos y ahora volvemos y ahora volvemos